Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tenemos como protagonista al Volvo XC40, concretamente en la versión T5, que es híbrido enchufable y deportiva. Empezaremos por lo de híbrido enchufable. Hay dos opciones disponibles, T4 con 211 caballos y el tope de gama T5, que es el que estamos probando y tiene 262 caballos. Tiene un motor de gasolina de 1,5 litros, 3 cilindros y turbo, que entrega, atención, 180 caballos y se le une un motor eléctrico de 82 caballos. Siempre acoplados a las ruedas delanteras con caja de cambios automática de 7 marchas y doble embrague, el motor eléctrico se alimenta de unas baterías de iones de litio con 10,7 kWh de capacidad total y 8,5 útiles. Va alojada en el suelo del coche y eso ayuda muchísimo a bajar el centro de gravedad. Como es habitual en los híbridos enchufables, se puede cargar solo en corriente alterna y a una potencia máxima de 3,7 kWh, con lo que tarda en cargarse unas 3 horas. Si encontráramos un punto de recarga, porque hemos buscado y el que no está estropeado está ocupado, el que está libre no tiene para este enchufe. Hoy en día, por desgracia y por el momento, lo mejor es tener un Wallbox en casa. Con las baterías cargadas, el coche tiende a circular en modo eléctrico, con lo cual en carretera y a ritmos tranquilos, o por lo menos a velocidades legales, tendremos un consumo medio de unos 6 litros. Pero incluso con las baterías completamente descargadas, al menos tan descargadas como indica el medidor del cuadro de relojes, el coche tiende a ir en modo eléctrico en aparcamientos y maniobras a baja velocidad. ¿Y es que se pueden ir recargando en marcha? Bueno, concretamente con la retención del motor o con la frenada regenerativa, porque no tiene un modo de conducción como tal en el que fuerce la recarga de baterías. Y aunque ganemos 3 o 4 kilómetros cuando vamos circulando con él, con esta regeneración de la frenada o levantando el pie del acelerador, si al final pierde toda la batería y se descarga por completo, es muy difícil volver a recargar el coche con este movimiento. Con lo cual ahí sí que tendrás que ser más imperativo la carga con el enchufe. Lo curioso es que el coche como que siempre se guarda algo de electricidad para funcionar en un aparcamiento, para funcionar en una maniobra de entrar o salir de un parking o aparcando. Para movimientos muy lentos siempre tiene algo de electricidad. En general es un coche muy silencioso y agradable de conducir. Puede que a altas revoluciones notemos el tricilíndrico, pero en general es un coche, como decimos, suave y silencioso. Además, todos los materiales son bastante agradables. Podríamos decir que es un coche cariñoso con sus ocupantes. Aunque echemos de menos elementos, como que el reposabrazos sea regulable. Se puede levantar, pero no se puede regular en altura ni en longitud. No nos olvidamos que hemos dicho que es un deportivo. Tiene más de 250 caballos y eso le permite acelerar de 0 a 100 en algo más de 7 segundos. Aunque la velocidad máxima está auto limitada a 180 kilómetros por hora, por deseo de Volvo. Tiene buen tacto de conducción, pero nos gustaría que la dirección fuera un poco más precisa. Y algo así podemos decir del comportamiento del coche. No hará extraño si tiene una gran estabilidad, pero sí que tendremos que pasar un buen rato al volante con él para hacernos con él y para sentir bien el coche y al final conseguir que haga lo que le pedimos. Hablamos de una conducción deportiva. Una cosa que nos ha sorprendido gratamente es lo bien puesto a punto que está el control de estabilidad. Podemos hacer curvas a alta estabilidad en el que notamos que el SP está interviniendo, pero lo hace tan fino y tan suavemente y además tan preciso que apenas interviene o frena la trayectoria del coche. Entonces hace las curvas con gran precisión y sin darte cuenta está actuando el SP. Eso está bien. Si ya nos ponemos a hacer una conducción decididamente deportiva en una carretera de montaña, notaremos que tiene grandes pérdidas de tracción. Ahí el SP tiene que hacer horas extras o el control de tracción tiene que hacer horas extras y notaremos como normalmente la rueda interior de la curva pierde tracción. Es que tiene bastante par y como solo tiene tracción delantera, pues se le atraganta un poco tanta potencia. No acabamos el vídeo sin dar un repaso al interior y al maletero. Sin ser un coche grande, tampoco es pequeño. Mide 4,4 metros de largo y tiene 450 litros de capacidad de maletero, por lo que puede ser un coche para la familia. Tiene espacio para 5 ocupantes, incluso todos de un 80 de alto, aunque la anchura de las plazas traseras no es para tirar cohetes y mejor si viajan solo dos. Como cabe esperar, cuenta, y más en esta versión tope de gama, con una enorme batería de ayudas a la conducción en forma de seguridad preventiva. Hasta aquí este vídeo acerca del Volvo XC40 T5, un coche que ya está disponible desde algo más de 51.000 euros. Esperamos haberte ayudado a conocerlo un poco mejor. Gracias por tu atención. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.